Hola amigos aquí estoy de nuevo con ustedes para un vídeo más en esta ocasión vamos a ver cómo reparamos un televisor marca Movera México con daños en sus circuitos convertidores DCDC es una falla muy frecuente en estos modelos pero se puede presentar en cualquier marca y modelo de televisor que use este tipo de circuitos en su diseño, en un vídeo anterior pudimos reparar el convertidor dañado sustituyendo sólo el circuito integrado regulador de 8 pines que es el que normalmente se avería en esa ocasión el repuesto lo conseguimos de otro televisor igual pero a veces no se obtienen buenos resultados ni colocando el repuesto nuevo y esto es porque el circuito completo del convertidor DCDC consta de otros componentes para su funcionamiento como son los condensadores y las resistencias que si alguno de estos se llega a averiar es muy difícil o casi imposible de reparar ya que no cuentan con sus valores descritos por ser tan pequeños y tampoco se encuentra ningún tipo de información o diagramas de estos televisores para resolver esto se pueden usar estos modulitos convertidores DCDC que venden actualmente en varios sitios de internet con esto podemos sustituir los que tenemos dañados en el televisor les mostraré la manera de conectarlos y les voy a recomendar algo que podemos hacer para lograr un mayor rendimiento de estos dispositivos y prolongar así su tiempo de vida útil ok después de ver el vídeo no olviden dejar sus comentarios comenzamos muy bien este es el televisor no enciende el led de standby estos televisores usan un convertidor ACDC con salida de 19 voltios este es el número de modelo y aquí ya tenemos la tarjeta del televisor se reemplazó este pequeño regulador por otro que estaba en buen estado y no tuvimos buenos resultados los convertidores que más se dañan en este tipo de tarjetas son los dos primeros este vamos a ver ahorita su hoja de datos ahí lo pueden ver es el FR 8018 este recibe los 19 voltios de entrada y su función es reducir a un voltaje constante de 12 voltios que entrega a este otro convertidor que a su vez tendrá una salida de 5 voltios ahí vieron el diagrama y este otro es el FR 9889 este recibe los 19 voltios de entrada y va a tener una salida de voltaje constante de 3.3 voltios y esos van a este otro convertidor que a su vez lo reducirá a 1.8 voltios que son los necesarios en ese en esa parte del circuito aquí lo pueden ver como se los indican las flechas entonces lo que vamos a hacer es retirar esos dos integrados y sus componentes y colocar el módulo que en sus hojas de datos son muy semejantes el más indicado para colocarlo en estos casos ahí están sus medidas ahora vamos a ver el procedimiento vamos a hacer unas mediciones para ver si está llegando el voltaje a los pines indicados que es en el pin número 2 en este convertidor vemos que si entra pero no tiene ningún voltaje de salida y el otro pues ya vimos que no no tiene colocado el el circuito integrado regulador así que vamos a quitarlos para restablecer esas esas fuentes de voltaje y vamos a ver ahorita este otro convertidor que está acá que este está junto al procesador y ese está funcionando bien le llegan los 19 voltios y salen 1.1 los necesarios en esa parte del circuito así que en este no hay ningún problema así que nos vamos a enfocar a restaurar los voltajes en estos dos circuitos convertidores aquí tenemos ya el módulo que vamos a instalar podrán ver aquí sus terminales estos dos del lado derecho tienen indicado que es el voltaje de entrada y aquí en el lado izquierdo podemos ver que son las salidas vamos a instalarle unos cables aquí ya los colocamos en este otro módulo vamos a usar solamente un cable negro en el lado negativo ya que se va a ir a tierra y con dos cablecitos rojos el voltaje de entrada y de salida muy bien el cable negro lo vamos a colocar a tierra ese lo colocaré aquí en el capacitor electrolítico y el de entrada lo vamos a colocar en el diodo el de salida lo vamos a colocar aquí pero vamos a ver la forma en que debemos conectarlo debemos quitar por completo el regulador de 8 pines la bobina si es posible los condensadores las resistencias y colocar en el otro extremo pero como es difícil a veces quitar las bobinas lo que yo hice en esta ocasión fue conectarlo aquí se hizo un puente en la bobina para que quede deshabilitada quitamos el condensador y la resistencia y el condensador que va a tierra lo podemos dejar de manera opcional pero de preferencia hay que retirarlo muy bien aquí quitamos el otro pequeño regulador ahora vamos a ajustar el voltaje de salida de este módulo aquí ya tenemos conectada la entrada así que verificaremos la salida con el multímetro muy bien aquí tenemos el voltaje de entrada tenemos 18.9 y en la salida podemos ver que tiene 3 voltios entonces vamos a proceder a ajustar ese voltaje usaremos un destornillador y vamos a girar el pequeño control variable que tiene el módulo ahí pueden ver que sube el voltaje lo vamos a ajustar a 3.3 voltios ahí está 3.3 voltios muy bien ya lo conectamos ahí está el voltaje llegando ya al otro convertidor de más adelante y ya tenemos la salida de 1.8 voltios que se necesitan ok aquí está el otro de 1.1 muy bien ahora vamos con el otro convertidor donde necesitamos una salida de 12 voltios lo ajustamos muy bien procedemos a conectar el cablecito y podrán ver que al energizar de nuevo el LED de stand-by ya enciende en rojo ahí lo pueden ver verificamos la salida de voltaje de 12 voltios ya llegan al otro convertidor y este ya tiene su salida en 5 voltios que son los que necesitábamos ahí el LED de stand-by ya se colocó en verde así que el televisor ya está encendido vamos a verificar aquí en los LEDs efectivamente aquí tenemos voltaje en el que va hacia el backlight ok vamos a dejarlo un rato trabajando después de unos minutos verificamos la temperatura y si se nota que se calientan algo un poco elevado pero eso lo verificaremos después y veremos la instalación ahora lo que haremos es colocarla ya en el display ahí tenemos ya todo colocado para hacer las primeras pruebas energizamos ahí se ve el stand-by en rojo y ya se cambió el color a verde y ahí tenemos que ya el televisor está encendiendo le vamos a colocar la antena para ver la imagen de video bueno todo está bien ahora veremos más adelante cómo instalar los módulos para que disipen un poco el calor lo instalaremos en la tarjeta pero eso lo veremos más adelante lo que le quiero recomendar es bajarle un poco la corriente de entrada y eso lo podemos hacer mediante una resistencia ahorita lo vamos a ver aquí en la entrada del módulo a donde vienen los 19 voltios le colocaremos una resistencia en este caso fue de 6.8 ohmios muy bien viene de aquí con el cable amarillo hacia la resistencia y de ahí con dos cablecitos va a la entrada de cada uno de los módulos con esto lograremos bajar la corriente y lo veremos con una caída de tensión no se afectará absolutamente en nada la corriente que va hacia el backlight y hacia el audio solamente en la entrada de los módulos aquí tenemos los 19 voltios muy bien y veremos aquí la caída de tensión con voltaje de salida de 16.4 muy bien así que ya le está entrando menos voltaje a los módulos y no afectará en nada en su salida aquí podemos ver que mantiene los 3.3 voltios vamos a mover un poco el multímetro para que puedan ver bien aquí está la salida de 3.3 y la de 12 la vamos a ver en un momento ok así que no le afecta absolutamente en nada ahora vamos a ver como instalé los módulos yo uso un pegamento de epóxico no debe ser conductivo y lo voy a instalar en esta área aquí lo pueden ver ya instalados este pegamento es muy eficiente y soporta alta temperatura muy bien todo ya está conectado la resistencia la puse por aquí y vamos a energizar para que vean el funcionamiento muy bien parece que todo está correcto ya por último vamos a hacer una prueba de temperatura con el termómetro digital aquí tenemos puenteada la resistencia y después de un par de horas de estar funcionando vemos que la temperatura alcanza entre 41 y 42 grados vamos a quitar el caimán y dejamos otra vez el televisor funcionando por un par de horas y vamos a ver que si logramos reducir un poco la temperatura por lo menos en uno en un grado centígrado bueno como último comentario el televisor ya tiene funcionando seis meses hasta el día que publico este vídeo eso es todo por el momento hasta pronto espero sus comentarios al respecto un saludo un saludo y también un saludo Gracias.